Ingeniero Berrones, le damos la palabra, por favor. Muchísimas gracias por la bienvenida y un saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando aquí en esta plataforma y quienes también nos van a escuchar posteriormente en las grabaciones. Un saludo también cordial desde Fundación de Vale Ecuador, quienes somos la entidad que presentamos esta experiencia y esta buena práctica en cuanto al trabajo en prevención de embarazo adolescente. Por tanto, la ponencia del día de hoy lleva el mismo título. Vamos a ver una experiencia sobre mediación pedagógica y educación popular para la formación de promotores comunitarios, promotores a nivel escolar educativo en prevención del embarazo adolescente. Tenemos algunos puntos claves que vamos a ver, el cómo se realizó, quiénes fueron las entidades, qué objetivos cumplimos, cuáles fueron estos métodos, cuál fue el impacto y los resultados que tuvimos de trabajo en esta experiencia y cuáles son nuestras conclusiones y cuáles son nuestras conclusiones y buenas prácticas que queremos llevar. Para poner un poquito en contexto, nosotros como Fundación de Vale somos una institución sin fines de lucro, quien está presente en varios países de América Latina y Centroamérica para el trabajo en la prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias. Dentro de esto, pues nosotros trabajamos también en el tema de prevención de embarazo adolescente y en esta ocasión se realizó una coyuntura con el Centro del Muchacho Trabajador, el CMT, ubicado como en esta sede en la ciudad de Quito y que se realizó el trabajo en el marco de trabajar los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que vienen a ser el objetivo 5, el 10 y el 17, buscando la igualdad de género, este trabajo en la reducción de desigualdades y las alianzas para poder nosotros cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Esta intervención tuvo como objetivo la formación de promotores comunitarios, promotores educativos que sean pertenecientes a la comunidad educativa del Centro del Muchacho Trabajador para realizar una capacitación en modalidad básica de tipo sincrónica por este tema también de la pandemia y que permita a que ellos en un futuro puedan trabajar en la prevención de enfermedades, de deficiencias y que puedan enfocarse también en la prevención del embarazo adolescente dentro de su unidad educativa, con los miembros de su comunidad y también pues con los miembros que se encuentran junto o en aliados al Centro del Muchacho Trabajador. Para la implementación para este proceso macro que se llevó mediante un convenio de apoyo entre instituciones y que tiene un año de duración, pues en la parte pedagógica realizamos o destacamos los enfoques que Fundación DEVAL tiene en cuanto a la mediación pedagógica, la educación popular, las teorías de cambio de comportamiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entiéndase en palabras muy sencillas que la mediación pedagógica nos habla de un diálogo horizontal donde uno ni otro no sabe más que la otra persona, sino más bien sabemos cosas diferentes y la intención de estos espacios es que compartamos estos saberes, estos conocimientos que los tengamos empíricos o científicos para poder generar un conocimiento más enriquecedor, un conocimiento más amplio. También la educación popular, sabiendo que nos permite reconocernos como sujetos de nuestro propio destino histórico, es decir, que nosotros adquirimos estos conocimientos, estas habilidades y decimos, sí, a partir de esto, yo puedo mejorar mis actitudes, mis habilidades, mis comportamientos para tener una mejor calidad de vida. Enfocado, claro, en este cambio de comportamiento, en nuestro proyecto de vida y actualmente el uso de la tecnología que nos ha ayudado bastante para conectarnos y mantener estos procesos educativos. En el proceso de implementación y el paso a paso para poder llegar a este proceso entre dos instituciones, se tuvo en primera un acercamiento con la institución, donde se realizó la parte técnica de los acuerdos y compromisos entre las dos partes para posterior ir a una coordinación técnico-pedagógica para conocer cuáles son los requerimientos de la institución, cómo poder contextualizar los contenidos a recibir y que ellos puedan ejecutarlos de la mejor forma. Se realizó una capacitación sincrónica y asincrónica, es decir, tuvieron sesiones formativas y también un trabajo en una aula virtual totalmente equipada y realizaron posteriormente este trabajo con la comunidad, con los adolescentes, con las familias, llamadas acciones en servicio, que son el trabajo que debe hacer cada participante con su comunidad, con su sector, con su aula, con su edificio, con las personas que pertenecen al Centro del Muchacho Trabajador y que puedan transmitir estos conocimientos y fortalecer habilidades. Con ello, en estas acciones en servicio, los participantes, estos docentes y profesionales dentro del área social del Centro del Muchacho Trabajador, pues, realizaron también talleres con adolescentes y con familias para que estos últimos también puedan trabajar en sus hogares, con sus barrios, con sus edificios, con sus comunidades y puedan también transmitir el mensaje a manera de cascada y también en manera horizontal. Con todas estas actividades realizadas, los siete módulos que trabajaron los profesionales y las 16 temáticas en relación al embarazo adolescente y la salud sexual y reproductiva, se realizó un compendio y una tabulación de todas las actividades realizadas, así también como la revisión del sistema de monitoreo y evaluación que tenemos propiamente como Fundación DEVAL. Los resultados que se llegaron dentro de esta intervención en las acciones en servicio, la primera equivale a realizar un sondeo, una encuesta, un checklist en mi comunidad sobre las actividades, sobre los factores de riesgo y factores protectores que existen en mi barrio, en mi sector, en mi familia. Se identificó a través de las 105 listas, los 105 barrios que estas personas revisaron que existieron problemáticas asociadas al consumo de alimentos chatarra, expendio y consumo de drogas, así como también el desempleo, donde los principales factores de riesgo también se vieron en cuanto a la alimentación, este consumo de drogas sociales, entendiéndose como tabaco y alcohol, y también el tema de violencia y dificultades en cuanto a la responsabilidad de pareja y la distribución equitativa de las actividades dentro del hogar. Estas fueron las impresiones que obtuvieron las personas que participaron, tanto profesionales como adolescentes y sus familias, en las ciudades de Calderón, de Quito, y también en lo que es Sucumbíos, que realizaron este proceso de revisión de censo en sus localidades. Otra actividad que realizaron dentro del proceso de formación de agentes de cambio fue el realizar visitas domiciliarias, en pocas palabras, pues trabajar con cada una de sus familias y dialogar sobre estos temas de salud que generan importancia en la prevención de embarazo adolescente. Un total de 84 visitas domiciliarias se realizaron, que impactó a 292 personas que se trabajaron con 292, y los temas que más llamaron la atención, que se trabajaron, que solicitó la gente conversar durante esta visita domiciliaria fue el tema del porqué o las razones de las discapacidades, de por qué nace un niño con enfermedades o deficiencias, el tema de alimentación y el círculo vicioso, la salud sexual y reproductiva en el embarazo adolescente, enfermedades maternas, infecciones de transmisión sexual y el tema de violencia. Hablar de sustancias químicas, tanto para lo que es el trabajo en la tierra, el tema de la limpieza, dentro de los propios alimentos, dentro del día a día, y también sobre la problemática de drogas sociales y cómo se realiza este proceso en la parte comunitaria, desde esta aceptación que puede tener la familia para el consumo. Otra de las actividades importantes fue una feria de la salud que se realizó de manera digital por cuestiones de pandemia. Cada uno de los participantes que realizaron, adolescentes y profesionales, que estaban divididos en ocho grupos aproximadamente, pues se crearon materiales en base a sus habilidades, a sus capacidades, a los temas que ellos encontraron interés en su localidad y lo pudieron difundir tanto en sus barrios como a través de medios digitales, como fue la aplicación de Padlet, que a su vez se publicó en diferentes redes sociales. Se realizaron algunos materiales de tipo visual, de tipo audiovisual, únicamente a través de auditivos, y esto pues lo enviaron a través de diferentes medios, logrando un alcance con las comunidades, con las personas que conviven dentro de sus diferentes esferas de trabajo, de desarrollo. Con todas estas actividades, 16 personas se formaron como mediadores en el ámbito de la prevención y la promoción del área de la salud en cuanto a la parte prenatal y postnatal, y estas 16 personas, estos 16 agentes de cambio, impactaron a su vez en 1,481 personas que recibieron materiales, que interactuaron con ellos, que formaron interés en las mismas, y que ahora se encuentran también socializando las temáticas de sus diferentes ámbitos laborales o educativos. En visitas domiciliarias teniendo 292, en el diseño y material que trabajaron, crearon 63 materiales educativos que lo transmitieron a 1,189 personas, dando un total del número mencionado, 1,481 personas, que fueron el alcance dentro de este proceso de apoyo entre Fundación Deval y el Centro del Muchacho Trabajador en Quito. Por tanto, en estos resultados podemos destacar que como buenas prácticas es importante continuar este proceso de capacitación que se debe realizar en cuanto a herramientas digitales, que no debe quedarse solo en un punto al momento de estar ahora en un teletrabajo, porque posiblemente ya estamos retornando en una presencialidad, y estas herramientas digitales continúan apoyando en un proceso educativo. Trabajar los verificadores de comprensión, es decir, que vayamos nosotros haciendo un seguimiento de que los contenidos, de que las actividades se van entendiendo y que podemos nosotros seguir escalando en diferentes niveles, también es importante no dejar a la deriva al participante, al beneficiario, sino más bien llevar un proceso cercano, un proceso en compañía, física o virtual, pero que podamos nosotros también conocer cómo va comprendiendo el mensaje y cómo nosotros también lo vamos mencionando. Fortalecer habilidades para la vida y actividades de la vida diaria es bastante importante en esto también. No irnos solamente a un ámbito de prevención informativo, que hemos visto que no existe un verdadero impacto en el mismo, sino trabajar con actividades cotidianas, llegando a aterrizar contenidos, a contextualizar procesos, y que no hablemos de realidades que solamente pasan en otros países, sino conocer la localidad para que la población se sienta identificado con el mismo. Asimismo, como parte de conclusiones, dejar la capacidad instaurada en una comunidad es importante. El proceso que nosotros llevamos con el Centro del Muchacho Trabajador, pues permite que ahora estos participantes, estos 16 mediadores y agentes de cambio, puedan, las veces que ellos necesiten, brindar capacitaciones, realizar actividades lúdicas, realizar actividades a través de las vías digitales, y que ellos puedan, a su vez, trabajarlo cuando lo necesiten, con nuestro apoyo técnico, las veces que lo requieran, pero ellos ya tienen esta capacidad de hacerlo las veces que necesiten. Modificar conocimientos es importante, pero también hablar de CAPS, conocimientos, actitudes y prácticas, que se pueden trabajar de manera virtual, sí, y de manera lúdica también, no solamente procesos formales. El trabajo con la comunidad es importante y que ellos se sientan identificados y sobre todo hablar desde un modelo socioecológico, no centrado únicamente en la enfermedad o en el problema, sino qué sucede con esta persona, cuál es su condición de vida, el ámbito socioeconómico, educativo, de salud, todos los puntos que te forman como un ente, como un ser, y esto te permite decir, claro, yo estoy en este punto con todas mis características y yo, según mi plan de vida, quiero llegar a este otro punto con estas características, no solamente centrarnos en el problema, sino centrarnos en la persona y en su contexto. De parte de lo que es Fundación Deval y también CMT, nosotros agradecemos por este espacio y también invitarles a que formemos parte como agentes de cambio que quieran transformar el proceso de salud y educación desde sus comunidades y nosotros como Fundación Deval pues dispuestos a poder apoyar desde los ejes que sean necesarios y que sean posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Osvaldo Mateo Berrones. En este momento damos paso a la ronda de preguntas. Les recordamos a los asistentes que pueden hacerlo a través del chat levantando su mano aquí en Zoom, por favor. Tenemos un par de minutos para destinar y solventar esas dudas que podrían quedar tras esta exposición. Listo. Nos, me escribieron por interno en el chat el tema de trabajar dentro de otros ámbitos justo para ir respondiendo Lorena, si no estoy mal. Sí, como Fundación Deval podemos trabajar el proceso de una prevención en el área prenatal, postnatal, en el área de prevención de embarazo adolescente que son nuestros fuertes y que conlleva también temas más grandes en cuanto a lo que es salud sexual y reproductiva, todo lo que corresponde a la educación sanitaria y lo hacemos en diferentes localidades. La intención es que ustedes puedan también tomar contacto con nosotros o con instituciones aliadas y que el proceso sea contextualizado. Lo que les hablamos hoy día fueron actividades, fueron temáticas que son necesitadas dentro de esta institución y que si nosotros queremos trabajar en otra ciudad con otro proceso, con una universidad o con un grupo, con un colectivo, tendremos igual que analizar las nuevas variables, generar una propuesta que también sea contextualizada a ustedes y poder ejecutar. Pero sí, podemos trabajar en cualquiera de las nueve zonas del país, podemos trabajar en las diferentes temáticas que se necesiten porque al final todo viene encadenado, todo tiene también este proceso. Muchísimas gracias, Osvaldo. Tal vez tenemos alguna pregunta adicional. por el momento no. Ya, tenemos otra más en cuanto al tema de la metodología. Sí, antes de la pandemia realizábamos el proceso de manera semipresencial para poder nosotros lograr tanto los procesos de diagnóstico, el proceso de intervención, cómo hacemos nosotros también la formación de estos agentes de cambio. Sin embargo, claro, actualmente estamos manejando esta modalidad virtual por contexto de pandemia y que sí, es importante reconocer justo lo que mencionaba en el mensajito que una educación para la salud, una comunicación para la salud, un proceso de desarrollo comunitario, sí se puede llevar en un proceso virtual. Estamos ya dos años en pandemia, no sabemos qué pasará con el COVID en los futuros procesos y lo importante es que no podemos detenernos. Necesidades surgen o alternativas siguen surgiendo y en el caso por ejemplo de esto, las adaptaciones que hemos realizado pues van en cuanto a realizar las acciones de manera virtual en que nosotros podamos también ver, que podamos nosotros también entender los contextos que se deben trabajar y también analizar cada una de las necesidades del grupo, pero sí un proceso de promoción de la salud que es la parte macro de poder nosotros generar las condiciones para que el individuo se empodere de su salud, tiene varias herramientas y estas herramientas vienen a ser la educación para la salud, viene a ser el tema de la política pública, el tema de la abogacía, que son herramientas que pertenecen a la promoción de la salud. Eso nada más, creo que no tenemos más preguntas. Así es Osvaldo, muchísimas gracias, y por supuesto queremos agradecer su participación a Osvaldo Berrones, quien compartió con nosotros la temática llamada Mediación Pedagógica y Educación Popular para la Formación de Promotores en Prevención de Embarazo Adolescente. Gracias por su participación, gracias por acompañarnos en esta tarde, Osvaldo. A la vez, queremos agradecer a todas y todos los asistentes a nuestra primera jornada del Congreso recordarles que mañana también nos vemos en la próxima.